Le hablo a este juguete. ¿Cómo está el juguete? De estos 70. Micro CD, tarjeta micro CD. Es micro, ¿no? Sí, micro CD. Es la slot universal. ¿Tiene radio? Sí. ¿Tiene todo esto? ¿En serio? Mira, acá están todos los esos. Tiene el stereo sistema, el USB, el MP3. Es lo mismo, el MP3 son los... El radio, tiene la batería removible, tiene para un lector de memoria y puedes hablar. ¿Puedes darme tu tarjeta? ¿Vas a traer colores? Fíjate, tengo, voy a tener en carro, en tractor y en bolsa. Ay, no, el rato está bonito. Vamos, Lino. Tiene que estar teniendo el correo y el WhatsApp. Algo está más fácil. Gracias. Yo quiero el plomito. El plomito.